El ahora aspirante a una candidatura para contender por una diputación federal en el distrito de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy Rangel, defendió la construcción de la controvertida presa Francisco J. Mújica. Esta obra, dijo, ha sido muy atacada por la derecha. Que le pregunten a los campesinos de la Huacana Mújica y Parácuaro qué opinan de la presa y habla también de las obras que se realizaron durante su gestión como gobernador en los municipios que conforman su distrito. La presa que fue tan atacada por la derecha está funcionando. A nadie se le ha ocurrido ir a entrevistar a los campesinos para preguntarles qué opinan de la presa, tanto de la Huacana, de Mújica y de Parácuaro, que han sido beneficiados por el riego de esta presa. Nadie se le ha ocurrido ir a preguntarle a la gente de Lázaro Cárdenas que piensa del campus de la Universidad Michoacana que está funcionando allá y tantas escuelas públicas que fortalecimos en la región, o el malecón, o el bulevar costero, o la carretera que mejoramos, que reconstruimos de Huetamo a Churumuco, o el mejoramiento que hicimos de la carretera Arteaga-Tumbiscatío, o la nueva carretera que construimos de Tumbiscatío a la Huacana. Pues yo creo que esa obra hace que en esa región haya gente que me vea bien y sin duda también tengo mis detractores porque pues esa es una lucha entre la izquierda y la derecha.